Pachamama Flat Traducciones En 2003, la CIA mostró un documento secreto sobre el análisis del proceso Gateway. Un proceso que utiliza frecuencias de audio para lograr la sincronización de los hemisferios. Para dar una evaluación completa, el documento aborda las técnicas de hipnosis y meditación trascendental. Ofreciendo una explicación científica moderna a un antiguo conocimiento secreto sobre el potencial espiritual de la humanidad. Un potencial que podría salvar a la humanidad de las tácticas de control mental que se usan para dividirnos y esclavizarnos. El cerebro izquierdo es la parte verbal y lógica de nuestra mente. El cerebro izquierdo es la mente del ego. Opera en piloto automático y puede ser fácilmente influenciado por estímulos externos. La mayoría de nosotros no somos conscientes de esto porque naturalmente tendemos a identificarnos con el ego. Pensamos que el ego es lo que somos, pero en realidad es solo una parte de nuestro proceso mental. El cerebro derecho es nuestra mente subconsciente y la hipnosis es una técnica de acceso directo al subconsciente al desconectar el ego, otorgándonos autoconciencia y control sobre la mente subconsciente. La meditación trascendental lo logra practicando concentración de un solo punto a la energía desde la base de la columna vertebral y hacerla llegar al cerebro. Con práctica, esta concentración visual finalmente polariza la corteza, equilibrando ambos hemisferios, permitiendo al individuo trascender la mente del ego. Con el biofeedback, en lugar de suprimir el cerebro izquierdo con la hipnosis o ignorarlo como se hace con la meditación, el practicante programa la mente del ego con visualización mientras monitorea la respuesta fisiológica, entonces programa la mente subconsciente al observar los resultados con retroalimentación biológica en tiempo real. El proceso de Gateway, también conocido como GemiSync, logra este mismo objetivo simplemente escuchando frecuencias de audio específicas que sincronizan ambos hemisferios del cerebro uno con el otro. Todas estas prácticas, algunas de las cuales se han enseñado durante milenios, han sido probadas efectivamente con herramientas científicas modernas. Ha demostrado que el proceso de Gateway armoniza todo el cuerpo en una vibración coherente aproximadamente de 7 a 7.5 ciclos por segundo, lo que luego crea una resonancia con el campo electrostático de la Tierra. Se cree que esta resonancia es lo que permite al practicante trascender el tiempo-espacio, o en otras palabras, permite que su conciencia abandone el cuerpo sin limitación. A lo que llamamos materia física no es sólido en absoluto, es más como una imagen holográfica altamente avanzada compuesta por diferentes frecuencias. Lo que experimentamos como materia sólida es en realidad la repulsión electromagnética de ciertas frecuencias, y esto incluye nuestro propio cuerpo físico. Y por eso se cree que estas prácticas funcionan, porque nuestra conciencia no se genera a partir de nuestros cuerpos, sino que nuestros cuerpos se generan a partir de ella. Los físicos han demostrado que el mundo físico es energía, y definieron el tiempo como una medida de cambio dentro de esta energía. Para que la energía tome forma, necesita estar limitada a una vibración específica. La energía en reposo está uniformemente extendida, sin límites. Está en todas partes a la vez. Eso es que los humanos pueden hacer visualización a distancia, que es un término usado por el ejército para protocolo de entrenamiento psíquico, donde enseñan a un individuo a trascender espacio y tiempo para recopilar información de manera. Y así es como el señor Guy Sabelli pudo matar a una cabra desde 30 metros de distancia, con solo pensar en ello. Pero lo más importante, la supresión de este conocimiento, es como el gobierno programa tu mente subconsciente sin que lo sepas, y controlar lo que percibes como realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!